Pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar Sin embargo estoy plantado y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente como el fantasma de Canterbury Me han ofendido mucho y nadie me dio una explicación Ay si pudiera matarlos lo haría sin ningún temor Pero siempre soy un tonto que creyó en la legalidad Y ahora que estoy afuera yo sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte nena yo voy a amarte de verdad Y ahora siempre en el aire el calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás Esa careta idiota que vive aquí la para atrás He muerto muchas veces acribilado en la ciudad Pero es mejor ser muerto que el número que viene mal Y en mi tumba tengo perros y cosas que no me hacen mal Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Después de muerto nena vos me vendrás a visitar Para vos Charlie que nos mirás por favor El maestro Charlie Para vos Charlie Nito Encompañito